Es una gran satisfacción que un equipo así pueda Y bueno, aparte en el contexto, contra todos los poderosos La última temporada se salvó, jugaba la permanencia Y lo hizo, y anotó sus partidos de final El mundo futbolístico ayer en Inglaterra decía Pero quedate tranquilo, se cae, no aguanta la presión de lo de atrás Y mirá, y salió campeón en un punto de Ranieri Gracias a los goles de Leo Ulloa, como estará General Roja, ¿no? Y allí está nuestro compañero Fernando Esparado Feliz cumpleaños atrasado, le hicimos a Fernando de nuevo Ya le va a llegar el regalo, el LED 70 pulgadas Ahí para que lo pongan, había un problemita en la aduana En la habitación, así que, hola Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola Fer, ¿cómo andan? Guille, buenas tardes El tele viene con FC a full, ¿no? Claro, la colecciona y el tiene FC El único canal que podías ver y los goles de Ulloa el DVD Nada más Bueno, hace un año yo estuve acá en Leicester Y vine a hablar con Leo Ulloa Que estaba muy satisfecho porque habían conseguido Habían logrado permanecer en la Premier League Y estaba contento ¿Se imaginan cómo está ahora? ¿Se imaginan? No va a entrar en ese 16x9 de la pantalla del FC Muchas gracias por recibirnos en tu casa Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Leo, ¿qué se siente cuando te dicen que sos campeón? Campeón de la Premier League, además Ah, bueno, es una satisfacción enorme, ¿no? Pero sobre todo por lo que decía vos recién Lo del año pasado fue muy duro Sobre todo, bueno, cómo nos salvamos Algo impensado que podía pasar esto que nos está ocurriendo hoy en día, ¿no? Pero por otro lado, también pensar que el equipo del año pasado Mostró un poco ese carácter, de esa rebeldía en las últimas 10 fechas Para poder salvarnos Y eso yo creo que también fue clave este año Para poder estar donde estamos, ¿no? Pero antes de pasar a que hable con mis compañeros Te quería hacer un par de preguntas Porque dentro de ese cambio llegó Rai Nieri, ¿no? Y nadie pensaba que Rai Nieri podía ser Porque era un hombre con mucha experiencia Pero no había logrado grandes títulos Y todos dicen que hay una frase muy famosa que él dice en los entrenamientos Y que a partir de eso, el Lester encontró el ritmo ¿Cómo es eso del ding-di-di-ding-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Desde el calentamiento hacíamos como una salida rápida de reacción Y te decían derecha-izquierda o un color u otro Y por ahí cuando te confundías un momento No me acuerdo quién de los compañeros se confundió Dice, dilitín, dilitón, cuesta Porque claro, se había confundido Y quedó ese, dilitín, dilitón Y entonces, cada vez que alguien se equivocaba O tiraba una valla En una coordinación o algo Salía el, dilitín, dilitón Y claro, todo quedó ahí Entonces en diciembre Con la fiesta de navidades Nos regaló a todos una campanita Que ponía una frase, dilitín, dilitón Del técnico Claudio Rañeri Y quedó la frase así Y bueno, la verdad que Fue una de las tantas Frases que ha dejado Durante todo este año Claudio Deo, todos los goles son importantes Pero vos convertiste un penal para empatar Un partido que venía chivísimo Me contabas fuera de cámara Cómo fue que terminaste pateando vos No, bueno, la verdad que sí Era difícil porque era el último minuto Teníamos, estábamos sufriendo mucho Porque íbamos ganando Nos echan a Vardy Nos empatan A los dos minutos nos hacen el 2 a 1 En una contra, bueno, está el penal Y claro, yo estaba dentro del área Y Dreamwater me mira y me dice Le digo, ¿lo pateás vos? Y yo miro para atrás y digo Sí, lo pateo Vino para atrás y no había nadie O sea, normalmente Estarría, Dovardi o alguien que viene Dice, preguntándote ¿Lo pateás vos? Y bueno, nada Pero la plota Pateé En aquel momento no sentí nada Antes de patear Los nervios normales No lo sentí en aquel momento Después me empecé a dar cuenta Una vez que estaba festejando Me di cuenta del importante Y ahí me empecé a poner un poquito Los nerviosos Después del gol Empecé a sentir un poquito Lo importante que había sido Aquel gol No el gol en sí Sino el punto que habíamos rescatado ¿Cómo es? Salieron campeones Fuera de la cancha Contanos cómo era esa noche En la casa de Vardy Todo el equipo Viéndolo frente a la tele ¿Y qué pasa? No, bueno La verdad que Que fue extraño Primero Después sí Muchísimos nervios Al principio Bueno, con el 2 a 0 En el entretiempo Estábamos bastante preocupados ¿No? Yo hablaba con Robert Hood Y con Kingy En el entretiempo Y me decían Dice, hace 26 años Que el Tottenham no le gana Al Chelsea en su casa Entonces decía Va a ser esta Va a ser esta la noche Que le va a ganar Digo, no puede ser Que sea hoy Y Bueno Después llegó El gol de De Hazard Y nada Nos festejamos Una euforia terrible Y unos nervios tremendos Hasta el final del partido ¿No? Después del final del partido Tuvimos festejando 20 minutos Con mucha euforia Después fue algo extraño Porque fue como que Me paré un poco ahí En el En el hall De la casa Y Y ahora estaban todos sentados Todos muy tranquilos Habían algunos sentados afuera En el jardín De la casa de Vardy Y otros En el No sé si En el sofá En el suelo Y era todo como 15-20 minutos Que fue algo muy Muy tranquilo Como que estábamos Asimilando lo que estaba pasando Pero fue muy Muy raro Muy extraño Pero por otra parte Tampoco podían salir No, bueno Después, claro Yo Yo tenía a mis hermanos Y amigos En el centro De Leicester La casa de Vardy Queda un poco De laza afuera ¿No? Y yo tenía a mis hermanos Y amigos En el centro Y digo Quiero ir a verlos Ellos me llamaban Queremos verte Queremos festejar Queremos estar con vos Y Le digo a Vardy Digo Vard Necesito salir Necesito irme Para el centro Y me dice Vení Y Y me muestra afuera Y claro No podíamos salir Todo el mundo sabía Que estábamos ahí Entonces toda la gente Estaba en la puerta de la casa Estuvimos dos o tres horas de ahí Esperando para que A ver si la gente Se iba un poco Para poder salir Porque no podíamos salir de la casa O cerrar casa de Vardy Como el obelisco Ahí van los incendios Y bueno En este caso se dio así La verdad que sí Estaban todos ahí Y bueno Después de dos horas y media Creo que Que pude salir Y ya me pude venir Para el centro Estuve con Con mis hermanos Con mis amigos Ahí festejando Y con Con algunos compañeros también Todo el mundo habla De la cohesión De la buena onda Que hay entre los Los jugadores Que no hay ninguna estrella Que todos trabajan igual ¿Están así? Sí La verdad que sí La verdad que es Es así El año pasado lo era Con Todos tenemos Diferentes carácteres ¿No? Pero La onda Que hay en el vestuario En el día a día En el entrenamiento La verdad que eso Es buenísimo Yo lo decía El año pasado En el entrenamiento En la ciudad deportiva Todo un ambiente Muy familiar No solo Por lo que hace el grupo Sino lo que rodea Todo el grupo También es muy familiar Las señoras Que limpian la ropa Los cocineros Los chicos Los que hacen los videos Que trabajan ahí también Los preparadores físicos Las chicas de masaje Los Los fisios Todo eso Es como una familia Hay una atmósfera muy buena Que día a día Te da gusto De ir a entrenar ¿No? Y después La misma conexión Hay en el grupo En el grupo en sí Los jugadores Y eso yo creo Que se transmite Y se siente Yo en una de las notas Después de uno De los últimos partidos Decía que Que a mí me daba gusto Y placer jugar En este equipo Cuando me tocaba entrar Porque te contagia De que el de al lado Estaba luchando Estaba peleando Estaba peleando por vos Lo ves correr a Cantero Lo ves correr a Dreamwater O lo ves correr A Bardi Que bueno Generalmente cuando Son delanteros O haces goles Sos un poco estrella Te cuesta correr No defendes tanto Y es el primero Que se tira de cabeza ¿No? Arnid Mare Que por ahí Tiene muchísima calidad Y baja a defender Y sube a atacar Y quiere la pelota Entonces son Muchas cosas Que por ahí En otro equipo O en otros clubes No sucede Y acá sí Te da esa gana Y sabes que el otro No tiene problema En correr por vos Y eso se transmite Y se siente Y por eso es un placer Jugar en un equipo así Porque no No se ve mucho ¿Cómo te sale la pizza Cuando van a hacer pizza Con el mister? Ah bueno Fuimos ahí Y eh Y eh Y eh